en el tintero, en agenda para el día de hoy. Pues fíjate que ayer estábamos presentando algo sobre Santiago Taboada, que es un personaje que ahora está buscando contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, usted lo conoce, por la alianza opositora, y bueno, pues tuvo una administración colmada de corrupción y de nepotismo, Vicente. Y es que Taboada, como titular de la alcaldía Benito Juárez, colocó por vedazo a amigos y amigos de sus familiares en cargos de confianza y de estructura. Le dijimos que hoy le íbamos a presentar la segunda parte y ahí le va. En su momento eso lo denunció el morenista César Cravioto. Pero déjeme contarle que desde el principio de la administración de Santiago Taboada hubo un puñado de personajes que siempre fueron cercanos a él y precisamente ellos fueron quienes terminaron obteniendo los cargos más importantes y los sueldos más jugosos en esa alcaldía. Y entre esos personajes cercanos a Taboada se encuentran, sin lugar a dudas, dos personas. Los hermanos Graciano Pérez, Ivette Gabriela y Mauricio. Ivette Gabriela, déjeme contarle, hoy mismo continúa siendo la directora de Desarrollo Social de la alcaldía Benito Juárez y por ello recibe un sueldo mensual bruto de 95 mil pesos mensuales. Y aunque Ivette Gabriela ha tratado de mantener un bajo perfil y no meter en demasiados problemas a Taboada, lo cierto es que no lo ha conseguido. Y no lo ha conseguido en gran medida, Vicente, porque su hermano, Mauricio Graciano Pérez, es un sujeto intemperante al que no le gusta para nada el anonimato. Y es que Mauricio Graciano, quien ha sido secretario particular de Taboada desde hace muchos años, hace unos días se la pasó presumiendo en sus redes sociales sus viajes por el mundo. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, nos hemos enterado, porque lleva meses haciéndolo, de que el hombre de todas las confianzas de Taboada se ha ido a pasear, por ejemplo, a París, a Toronto, a La Habana, e incluso a Disneyland. Y como ahora se ha puesto de moda entre los panistas y conservadores acudir a los eventos carísimos de la Fórmula 1, Mauricio Graciano también suele presumirnos que él también ha visitado el autódromo hermano Rodríguez. Lo interesante es que el secretario particular de Santiago Taboada, quien, por cierto, ha sido su secretario particular desde que el panista estaba en la Cámara de Diputados, decía en ese momento percibir, fíjate, un sueldo mensual que comenzó en 14 mil pesos y terminó en 16 mil pesos. Pese a todo, no le impidió ese sueldo pasearse por el mundo, pero no hay relación con la realidad, porque con 16 mil pesos pasearse por todos esos destinos, pero bueno, con los panistas, usted ya lo sabe, las cosas siempre van de bien a mejor y cuando están en el gobierno se sirven con la cuchara grande. Y eso ha sido precisamente lo que ha sucedido con Taboada y con sus achichincles, porque Mauricio Graciano, cuando es nombrado secretario particular nuevamente de Taboada en la alcaldía Benito Juárez, ahí las cosas han ido mejorando porque se le ha cuatriplicado el sueldo. Ahora gana 74 mil pesos mensuales. 74 mil pesos mensuales, Vicente, que de acuerdo con diferentes testimonios de sus propios compañeros y compañeras de trabajo, el secretario particular de Taboada no desquita para nada. Y es que en la propia alcaldía nos aseguran que Mauricio Graciano, al igual que Taboada, nunca estaba en el edificio sede. Y cuando el secretario particular no andaba de viaje, estaba por ahí y se la pasaba haciendo videos chistosos, videos que a él le parecían sumamente graciosos y que él mismo se encargaba de subir a sus redes sociales. Le pongo un par de ejemplos. Écheme los videos, por favor, mi querido don David. ¡Santi, te voy a conseguir una pinche nadia bien nalgona, güey! ¡Bien nalgona, güey! ¿No se te antoja? Lo que se me antoja es un sándwich. ¿Qué se te antoja? Un sándwich. ¡Santi, te voy a conseguir una pinche nadia bien nalgona, güey! ¡Bien nalgona, güey! ¿No se te antoja? Lo que se me antoja es un sándwich. ¿Qué se te antoja? Un sándwich. Póngame el otro, mi querido don David Para que vea usted nada más Lo que está haciendo El secretario particular de Santiago Taboada Échemelo, don David Lo mismo de siempre Dijo que era muy egoísta Bla, 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 etc ¿Tú? ¡Pero si tú vengas atocable! ¡Lo sé! ¡Eso es lo que yo le dije! Ese es el secretario particular De Santiago Taboada Y lo ha sido desde la Cámara de Diputados Lo ha sido desde 2018 En la Benito Juárez Y eso es lo que la gente se está preguntando Mi querido Vicente La gente está diciendo A ver, ¿esto es lo que quiere Santiago Taboada? ¿Llegar a la jefatura de gobierno De la Ciudad de México Para que él y sus amigos Y los familiares de sus amigos Se vayan a viajar por el extranjero A costa del erario Con dinero público Y que en lugar de trabajar Estén haciendo videos en TikTok Es completamente indignante Mi querido Vicente Pues qué ridículo, ¿no? Es lo único que puedo decir Qué ridículo, mi querido Ricardo Sevilla Y también por eso se les paga Me imagino que Podríamos decir que por Las imágenes Podrían estarlo haciendo En tiempos En horario laboral Y sería importante Que aclararan ¿No? Sí Necesitan aclararlo Porque esos videos Los suben en su cuenta De Instagram En su cuenta de TikTok Y es un personaje Que no está presente En la alcaldía Benito Juárez Hace un par de días El señor dice Que ya se había despedido Pero si tú checas Las imágenes En el portal Todavía aparece Santiago Taboada Todavía aparece Su secretario particular La directora De desarrollo social Que es la hermana De su secretario particular Y siguen Registrados Ahí Ahí lo está usted viendo Este es el portal Del día de hoy Está actualizado No han cambiado Absolutamente nada Son como Sandra Cuevas Exactamente así Dicen que se van Y no se van Porque siguen operando Desde la alcaldía Hay nepotismo Hay corrupción Y hay que poner Muchísima atención ahí Porque podrían estar Trabajando En la campaña De Santiago Taboada Financiándola Con dinero Del pueblo de México Con dinero De la alcaldía Benito Juárez Vamos a seguir Investigando Mi querido Vicente Pues estaremos Al pendiente De tus hilos En X En Twitter Y en tus trincheras ¿Por qué no cerramos Con la información De todos los días Ricardo? Claro que sí Querido Vicente Público Memorioso Les pido por favor Que me sigan En mis redes sociales En X Arroba Sevilla Crítico En Facebook Ricardo Sevilla Si nada más En Paralelo 24 En los datos duros Hoy tenemos informativo En punto de las 8 y media Y por supuesto Aquí en la familia Sin censura Donde somos orgullosamente Miembros Un fuerte abrazo Vicente Y vamos a estar pendientes De tu cobertura Y de la información Gracias Ricardo Estamos Te mando un abrazo Y